Música Amigos de la noche, hoy estamos aquí en Expo Tampico, aquí en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en la tierra de la jaiba, muy cerquita del mar, aquí en la laguna del carpintero, aquí se lleva a cabo la exposición nacional de ganado Brahman de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebu. Música Espero que nos sigan, como siempre, en nuestro canal por YouTube, en todos los programas adicionales que tenemos semana a semana, y en nuestras redes sociales en Facebook. Música 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 Música